Este año celebramos una vez más la Jornada de Pastoral Social en Montevideo, enmarcada en la Jornada Mundial de los Pobres a la que nos convoca el Papa Francisco. Bajo el lema, Jesucristo se hizo pobre por ustedes, esta instancia se convierte en una oportunidad de gracia para hacer un examen de conciencia personal y comunitario y preguntarnos si permitimos que el Señor nos enriquezca. Como en otras ocasiones, vamos a compartir un momento de oración, testimonios, trabajo comunitario, santa misa y mucho más. Este año nos recibe CEPRODI, una asociación civil sin fines de lucro, que desde 1998 tiene la misión de atender y promover a las familias más vulnerables, especialmente a mujeres con niños en situación de alto riesgo social. Aprenderemos mucho de su labor y compartiremos testimonios de las mujeres que se benefician de la tarea. Te esperamos el 12 de noviembre, de 9 a 13 horas en CEPRODI, para celebrar juntos esta jornada. CEPRODI, para celebrar juntos esta jornada.